¿Te acordás de Camila, la joven de 19 años que denunció haber sido abusada sexualmente por cuatro hombres en un boliche en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires? ¿En una fiesta alternativa? Bueno, hoy estaría en condiciones de declarar. Ayer, obviamente, por cuestiones emocionales, fue imposible. Camila está siendo asistida por abogados de la Asociación de Víctimas de Violación. Uno de ellos adelantó que va a declarar hoy si está en condiciones físicas y psicológicas. En su presentación ante la justicia podría aportar datos sobre uno de los cuatro hombres que abusaron de ella. El letrado aseguró que la víctima del sábado está en condiciones de realizar un identikit de uno de los abusadores.